Hola que tal y bienvenidos a mi espacio yo soy SiuGamer muy bien comunidad gamer en esta oportunidad vamos a hablar de xbox serie x la futura consola la más potente jamás creada no la consola realmente que está en boga la consola que promete y cumple y además lo más importante de todo es que nos ofrece detalles de su consola detalles técnicos no como la playstation 5 que se vive pues en un cuento de niños en donde dice que no dice nada y simplemente apela a su ssd mágico no que es re contra súper veloz y nada más hay nada más eso es lo que dice nada más no dice más no dice si es 4k si tiene ray tracing si es 120 fotogramas por segundo no dice nada y eso es lo que se ha filtrado en todas las informaciones filtraciones e informaciones oficiales acerca de playstation 5 además también acabamos de ver un vídeo que subí sobre amazon en donde en amazon también se hará detalles técnicos de playstation 5 y no dice nada pues esa consola prácticamente no tiene nada y apela pues al ssd mágico y películas parotes y cuestiones subjetivas nebulosas sueños fantasías la verdad que no dice nada no dice nada objetivo en cambio la xbox serie x nos presenta esta función llamada la velocity arquitectura de xbox el alma de la consola el lanzamiento de la serie x ha hecho de que esta consola poco a poco nos de detalles técnicos sobre lo mismo de potencia resolución en velocidad ahora ha llegado el turno para la xbox velocity arquitectura es que significa esto bueno ellos dicen que es el alma de la xbox serie x en realidad es una arquitectura y que se sustenta en cuatro componentes para conseguir que la velocidad de la consola alcance niveles mucho más rápidos que la actual generación en concreto microsoft habla de que xbox serie x tiene una velocidad de carga desde el almacenamiento 40 veces más rápido que una xbox one todos estos componentes van a jugar entre sí y van y se van a ser capaces de mover y cargar 100 gigabytes de manera instantánea en el videojuego y ya es alucinante a ver cuáles son estos cuatro componentes el primero es el custom nv m ssd el disco duro ssd integrado de xbox serie x es capaz de cargar 2,4 gigabytes de datos crudo por segundo 40 veces más que xbox one esta tecnología también se aplica a las tarjetas de memoria que amplían el almacenamiento de la consola ojo a luego está el hardware acelerate descomprision se trata de un algoritmo capaz de descomprimir el doble de rápido los paquetes de access teniendo en cuenta esta velocidad microsoft asegura que se pueden cargar 4,8 gigabytes por segundo en el juego 100 veces más que la actual generación después tenemos el tercer elemento que es el new direct storage api microsoft presume de haber rediseñado las api de carga que llevaban estandarizadas desde hace 30 años consiguiendo así eliminar virtualmente los tiempos de carga y el último cuarto componente es el sampler feedback streaming con este componente se ha conseguido optimizar las cargas y lectura de datos del juego para que en cada momento se consiga un rendimiento adecuado al que el juego requiere desde microsoft explican que la xbox velocity arquitectura es la respuesta a la demanda de los desarrolladores de videojuegos que hasta ahora han tenido que buscar triquiñuelas para evitar que el jugador note que el juego están cargando cosas ascensores grietas en paredes pasillos estrechos todos esos trucos que da la impresión de que no hay pantallas de carga ya se han quedado muy anticuados y con la arquitectura propia de xbox serie x en combinación con el potencial de los nuevos motores gráficos esto se conseguirá reducir a prácticamente 0 capaz de cargar 100 gigabytes de manera instantánea en el videojuego cuando esto lo requiera increíble la nueva arquitectura de esta xbox series x y que no apela pues a la ssd mágica de playstation 5 aquí nos da datos reales objetivos puntuales nos da el ejemplo nos muestra información nos da vídeo nos muestra que lo que hemos encontrado en la consola nos muestra que es lo que vamos a conseguir con nuestro dinero nos da todo lo relevante a la nueva generación llamándose xbox serie x en cambio playstation 5 no nos muestra nada solamente sigue apelando y solamente dice el ssd super archi rápido nada más y en colaboración con epic game que se tiraban flores uno y el otro y sabemos por qué porque playstation sony pues compró bueno tiene el acceso minoritario a las acciones por 250 millones de dólares nada más solamente sabemos nada de playstation 5 pero nos quedamos muy contentos y encantados con esta consola xbox serie x un maquinón un maquinón que se viene para esta nueva generación que no sabemos todavía el precio espero que esté un precio agradable también no por las nubes pero vemos que toda la capacidad técnica de la xbox serie x se trasluce algo muy simple y muy sencillo información real información real y no ocultándose no mintiendo no apelando a las diversas webs de información que te inundan de el ssd mágico nada más ssd mágico y con eso van a lograr todo señores se está quedando pues con todo lo que muestra xbox serie x con toda la arquitectura con todo el diseño con todo el tecnicismo con todo el detalle objetivo y puntual que la xbox serie x es una gran consola mucho mejor que una playstation 5 mucho mejor que una playstation 5 así de simple así de simple mientras que box era que saca vídeos detalles informaciones playstation 5 sigue sacando ssd mágico nada más nada más esa consola no tiene nada bueno en fin muy bien por la gente de xbox yo estoy esperando el día yo obviamente como estoy aquí en este business del youtuber y los gaming voy a tener que tener las dos consolas y obviamente voy a trasladarle a ustedes cual me ha parecido muchísimo mejor pero aparentemente por la calidad de información al usuario xbox serie x está quedando como la mejor consola mala más potente y la más rendidora de esta nueva generación que se viene para fin de año para más información del mundo que te apasiona lo vídeo juego no olvides suscribirte a mis redes sociales en el fase boot y en el instagram yo soy siu gamer y si dios quiere nos vemos en otro próximo vídeo capaz de mover de cargar 100 gigabytes increíble 100 gigabytes de datos al instante la xbox velocity arquitectura alucinante y